Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de diputados, la conseja al candidato del PDC, Chin Yun, someterse a un examen psiquiátrico por culpa de... por culpar a los pecados, más bien, de la comunidad LGT de los incendios. Fueron declaraciones polémicas que hizo recientemente. El candidato Chi del PDC salió al frente con otra ocurrencia. Culpó de los incendios en la chiquitanía a los pecados de los gays, lesbianas y otros, lo que provocó nuevamente el rechazo de las autoridades. Realmente es algo inaudito. Estas declaraciones, repito, retrógradas desde todo punto de vista. Con todo respeto, parece que el candidato requiere una revisión psiquiátrica. La comunidad LGTB califica a Chi como falso profeta. Pero nosotros también tenemos nuestras armas, nuestras estrategias para poder responder, ¿no? Yo puedo decir, basándome en la Biblia, que él es un falso profeta, que está viniendo a hablar, como Jesús dijo, que iban a surgir en los últimos tiempos, falsos profetas que van a ir a hablar en nombre de él y que no son, y que no hay que creerles. Entonces, a la población le digo que no lo crean porque es un falso profeta, que está buscando la destrucción del país.